Crean tendencia con cada uno de sus vídeos, fotografías o comentarios que publican en sus redes sociales. Son los denominados influencers, líderes de opinión que por primera vez se dan cita en una gala que reconoce a las personas más influyentes de nuestro país. Preparad vuestros smartphones para comentar y compartir los Influence Awards. Es ideal, nos parece muy bueno. Era hora que se reconozca el trabajo porque detrás de esto hay mucho esfuerzo. Yo creo que ya iba siendo hora, teníamos que actualizarnos un poco y tenían que empezar a premiar un poco todos los temas de redes sociales, YouTube y todo eso. Así que genial, nosotros encantados. Yo creo que un influencer es alguien que influye, como la palabra dice, alguien que le siguen, que le gusta lo que hace. Yo creo que es una persona que marca tendencia. Yo creo que es una persona que hace lo que quiere con personalidad y otra gente se inspira en él. Cuando ves que la gente te reconoce, ya no solo por la calle fotos, sino que te escribe, que es que le gustan tus vídeos, lo que hace, tus frases, te imita, te copia, se disfrazan de ti. Yo creo que cuando igual te empiezas a reconocer por la calle o te piden como consejo, como un amigo. Un poco es visible cuando se van compartiendo las experiencias de manera real sin casarse con las marcas, por así decirlo. Contar qué es lo que te parece en lo que te parece y sin perder la credibilidad con la gente. Yo creo que lo que se premia es todos estos suscriptores que nos hacen posible estar donde estamos. Así que ser auténtico, ser buena persona y pasárselo bien, que para eso estamos. Una gala dirigida por Cristina Bosca y Antonio Castelo y que contó entre otros premios con Mejor Block Trip para Viajando con Diego, Mejor Foto para los Aris o Mejor Impacto para el Esquibaja. Y aunque él no se lo esperaba... Vale, yo no me desmayaría. No sé si podría soportar la presión. Álvaro Cruz aguantó la presión y recogió el premio a Mejor Review. Verdelis o María Rejón fueron otras de las 12 premiadas en esta primera gala de Influenza Awards.